Que se nos rompe esta noche, que un gran amor no se acaba Oh no, yo no me atrevo a gritarte, mas tu ni siquiera me escuchas Si en esta noche maldita, de ti, de mi, de dos Vamos el instante a vivir, que mis labios tiemblen con tu sabor Eterno tu, eterna yo, sobrevivir por nuestro amor Eterno tu, ahora tu, un pueblo que jamás termina Ahora, los corazones son nosotros, con nuestra historia que no morirá Amén, impensa de ti, mi vida, ardiente de ti, ahora amame y no piensas Eterno si, por el amor cada día, con ser eterno Buenas tardes La señora Andrade viene a verme para un trabajo Con mi hija Julia Si, 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 ya, ya nos conocemos Ya se conoce No la presentaste el día en que mi mamá estaba enferma en el hospital Ella también me va a visitar a un familiar, creo Ah, si, si, claro, claro, ya me acuerdo Espéreme en la recepción de mi oficina Si tiene la amabilidad Mi secretaria le va a ofrecer un café Con permiso En un momento estoy con usted Regresate a tu oficina O vete a comer a la casa No quiero verte con este patán Ya te dije que voy a comer con Esteban Y es precisamente lo que pienso hacer, papá Por lo visto, no entiendes razones Muy bien Lo hablamos después Está furioso, ¿verdad? Ya, ya vamos ¿Te diste cuenta que se puso un poquito nervioso cuando llegó a esa mujer? ¿Cómo por qué? ¿Te quedas a comer? Sí, claro, encantada Y me terminas de contar qué pasa con Guillermo, ¿no? Ay, ya ves que no ve con buenos ojos a Esteban Pero es un buen muchacho Lo importante es que se quieran, ¿no crees? De eso no me cabe la menor duda Los dos están enamoradísimos y muy ilusionados Anoche hablé con Guillermo seriamente Y me prometió que ya no va a impedir que se case Espero que cumpla su palabra Pues lo peor que podría hacer es llevarles la contraria Hoy son mayores de edad Pueden casarse y hacer lo que quieran cuando se les dé la gana No sé hasta cuándo vas a entender Te he repetido hasta el cansancio que no quiero que me vengas a buscar aquí ¿O qué? ¿Quieres causarme más problemas de los que tengo? ¿Eh? Mi hija te reconoció Y eso que solo te vio un momento en el hospital Es porque es muy buena fisonomista ¿Quieres dejar tus ironías a un lado? Por si no lo recuerdas Rodrigo nos sorprendió aquí ¿Qué es lo que quieres ahora, eh? ¿Que Julia también nos sorprenda? ¿Eso es lo que quieres? Guillermo Yo tengo... Tengo la necesidad de poder... Que necesitas dinero ¿Quién te está hablando de dinero? Bueno, entonces ¿de qué estás hablando? Si se puede saber Tenemos dos hijos, Guillermo Que son el fruto de un gran amor Y yo soy un ser humano ¿Qué no te das cuenta con necesidades? De ese tipo de necesidades te estoy hablando Te necesito a ti No es el momento ni el lugar Para discutir el tema Es mejor que te vayas ¿Ya no...? ¿Ya no te intereso para nada? Lo hablamos después En la noche voy a la casa Y por favor No vuelvas a venir nunca más Sin avisarme Te estoy desperdando Tu mirada Es increíble Me lo hablamos después Coinciden Porque Yo estoy desperdando Es muy divertido Diante Estoy belonged Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Mi amor, espérame un poquito, voy a ir a tu cama Sí, sí Sopas Hola, Esteban ¿Qué estás haciendo aquí, mi amor? Vengo a hablar contigo ¿De qué? Escúchame Solo vengo a advertirte que Julia te está engañando No ¿Tú crees que estaría aquí, que te hubiera seguido Para decirte cualquier cosa? No, no sé Mira, escúchame Juan Manuel y ella tuvieron una relación, ¿me entiendes? No, no te entiendo Mira, si no me crees Puedes hablar con Juan Manuel Y él te lo puede decir de hombre a hombre ¿Me entiendes? No, no me interesa No me interesa No hay peor ciego que usted me quiere ver La verdad Norma, por favor, este... Mira, yo sé que esto suena extraño Yo sé que... Que a lo mejor no me crees Pero Julia no es la persona que tú piensas ¿Ah, no? No, Julia está jugando contigo y con Juan Manuel No me interesa Es más ¿Tú sabes que... Que ella lo sigue viendo a escondidas? Aun cuando fuera cierto, no me interesa No, no Déjame, vamos, ¿no? Un saludo, voy a decir una cosa Después no digas que no ¿Qué pasa? No me interesa Ya está Aquí está Muchísimas ganas como de carne Ah, qué bueno Perfecto Porque... Yo creo que es como la especialidad De aquí Sí Ándele, mi compadrito Ahora sí me queme lo cacho Estudiando la botánica de la maceta De esas plantitas, compadrito ¿Quiere una? Nada más que no se dé cuenta Nuestra comadrita deluxe Porque nos anda poniendo una Oiga, compadrito Le tengo una sorpresa ¿Cómo ve? ¿Se lo doy ahorita o se lo doy al rato? Ahorita Está bien, compadrito ¿A usted le gusta dibujar? Sí, ya lo he visto, compadrito Pero me he dado cuenta Que usted no más pinta De negro Negreando y blanqueando Como las telas de mi abuelita No No Y por eso yo me dije Ya hay que darle al compadrito Max Una cajota de doce crayolotas ¿Eh? ¿Cómo ve? Y son para usted, mi compadrito Para que ahora sí pinte así De muchos colores, ¿eh? Hartos arcoiris y la cosa Si usted es un artista ¿A poco no? Y ahora le tengo otra noticiota ¿Qué cree? La que a Julia se tuvo que ir ¿Y qué cree que me encargó? Que lo anduviera llevando al parque ¿Eh? ¿Cómo ve? Así es que nos vamos a subir a los columpios Al subibaja Y a la resbaladillota Cafesita Gracias Qué bueno que saliste temprano Está bueno, ¿eh? Bueno, la verdad No debí de haberlo hecho Ahorita es cuando más trabajo hay Apenas estamos abriendo la agencia Ay, bueno Pero el gerente bien merece un descanso De vez en cuando ¿No te parece? Eso es lo que la gente piensa Pero en realidad Mientras más te ascienden Más responsabilidades Y menos tiempo tienes Eso es Bueno, ya basta de quejas Y de hablar de trabajo Si te antoja ir al cine La verdad Preferiría quedarme aquí Si no te molesta No, no Por supuesto que no Yo decía Solo por si tenías ganas de salir Tengo ganas de quedarme Bueno Gracias ¿Te acuerdas que El otro día me preguntaste Por las escrituras? Sí Estuve revisando Donde tenemos los papeles Y Ahí están Un sorte Un sorte que no las encontraste Es que no los estaba buscando Lo que pasa es que me extrañó No verlas en su lugar ¿Te las traigo? No ¿Para qué? No las necesito Abrázame, Sergio Necesito que me abrazas No las necesito Te amo Te amo Mami, ¿hoy va a venir mi papi? Si mi amor, le habló hace ratito y dijo que en un ratito estaba aquí Ay caray, como viaje ese hombre Ya le deberían de hacer descuentos en las líneas de aviones Que bueno Oye Sandrita, ¿a ti no te da gusto? No se Son tan pocas las oportunidades de verlo que deberías de estar contenta Papá, por favor ¿Quién sabe hasta cuándo lo vuelva a ver? Papá, por favor Niños, váyanse a la recámara a ver la televisión porque tengo que hablar con su abuelito ¿Puedo ver las caricaturas? Si mi amor, córrele ¿Y tú por qué no vas con tu hermano? Oye mamá, ¿por qué mi papá no pasa más tiempo con nosotros? Bueno pues porque así es el trabajo de tu papi mi amor Él tiene que viajar mucho Hay que entender su trabajo A mí me gustaría que él nos llevara a pasear Nunca hemos salido juntos Pues yo te prometo que ahorita que llegue tu papi Le voy a decir que nos saque a pasear Que nos lleve a algún lado para que estemos todos juntos y nos divertamos Y él seguramente va a poner cualquier pretexto Los agentes viajeros son gente muy ocupada Vámonos Vámonos a ver las caricaturas con tu hermana Mira, se quedó dormido Sí Dice Kumaro que estuvo jugando mucho en el parque Ay, cómo me gustaría que llegara a ser normal algún día Como cualquier niño de su edad Bueno Yo no pierdo las esperanzas Sí, sí ha tenido altibajos Pero también creo que ha habido una pequeña mejoría ¿Eso te lo debe a ti? No No, mamá, no es verdad No lo debe a todos que hemos puesto un granito de arena, yo creo Sí Todos menos tu hermana Ah, bueno Hola Hola, mi amor Hola Hola, Julia ¿Cómo te fue? Más o menos Todavía tengo que salir un rato a arreglar un asunto Solo vine a darte un beso Papá Papá Esteban quiere saber cuándo puede venir su familia a hablar con ustedes ¿Escuchaste a tu hija? Sí ¿Cuándo pueden venir? Ya sabes que Esteban se va a ir a vivir a Guadalajara y nos queremos casar antes, ¿no? ¿Te parece bien este fin de semana? ¿Está bien? La verdad el cambio que se ha operado en Adriana es impresionante, la verdad apenas lo puedo creerme Bueno, qué bueno por ella y por nosotros, ¿no? Pues para serte sincero, a mí me da la impresión a veces de que nada más está fingiendo ¿Sí? ¿Por qué lo dices? No sé, es que un cambio así, tan radical, de la noche a la mañana en alguien no creo que sea posible Pues es que a lo mejor no cambió, a lo mejor se dio cuenta que te estaba perdiendo y recapacitó, puede ser, ¿no? Espero que siga así, pero la verdad lo dudo, man Pues bueno Oye, ¿qué? ¿Vas a ir a ver a Juli? Sí ¿Eh? ¿Y cómo van las cosas entre ustedes? Pues cómo crees, muy bien ¿Sí? Muy bien, a que no soportes a su hermana, Norma Híjole, es un ligadito No, porque no pierdo oportunidad para tirarle tierra a Julia y me molesta Ay, mira, las cosas Con que no le hagan caso es más que suficiente Pues sí, ¿verdad? Claro No, mira, realmente el problema en esa casa, ¿sabes cuál es? El papá Hijo No, 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 es que se sigue oponiendo que nos casemos Y me dice que soy una rivista, que soy un muerto de hambre Que nada más estoy saliendo con su hija para algún día Llevarme el dinero que ella va a heredar Imagínate, ¿no? Hemos tenido muchas discusiones ya por eso La verdad, yo creí que eso solo se daba en la vida real ¿Qué pasa, hombre? No, hombre Realmente es nada más, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué es lo que me molesta? Que trate así a su hija, que crea que su hija Este, que no le dé su lugar, ¿no? Claro De lo hermosa que es por dentro, por fuera, por todas partes, hombre Es que, de veras, en lo último en que me fijé En Julia, cuando la conocí, fue en su dinero De hecho, es lo único que me molesta ahorita, por Dios Bueno, ¿y por qué no se le explicas algo ahí a eso? No, no, imposible, imposible Porque no hay forma de explicarle Cada vez me interrumpe, me agrede No le puedo decir nada ¿Sabes qué? Mira, mira, viendo cómo están las cosas Te voy a dar un consejo Y no por librarme del engorrito De ir a pedir la mano Y pasar la vergüenza de que no la nieguen No, es en serio, es en serio Te estoy hablando en serio No, no, es por eso Es para facilitarte las cosas En serio ¿Sí? Ya, pues ya no tienes tanto rollo Ya dime A ver ¿Tú la quieres? Sí Sí, ¿verdad? Sí ¿Te ama? Sí Ah, mira, pues mira, manda a todos al carajo Y róbatela, maestro Sí No hace caso ¿Y cómo va? ¿Cómo va? Hubo la maravillosa idea de que su boda podría ser en la misma iglesia donde nos casamos nosotros ¿Qué opinas? ¿No sería maravilloso? Pues yo pienso que es un poco precipitado Y que no les va a alcanzar el tiempo para preparar todo No, porque queremos que sea algo sencillo Además hoy en día todo se compra hecho Laura, pero ¿qué van a decir nuestras amistades cuando se enteren que Julita se casó con tanta premura? Pues van a estar felices porque se van a ahorrar el regalo de bodas Parece que nada las va a hacer desistir, ¿verdad? Mira, yo me voy ¿Vas a llegar tarde? Espero que no Adiós, mi hijita Adiós Ya ves Te dije que no iba a haber problema Yo sé cómo manejar a tu padre Solo vengo a advertirte Que Julia Juan Manuel Y ella Tuvieron una relación, ¿me entiendes? Mira, si no me crees Puedes hablar con Juan Manuel Y él te lo puede decir de hombre a hombre No, al peor sigo porque no quiero dejarlo Mira, yo sé que esto suena extraño Yo sé que, que, que a lo mejor no me crees Pero Julia no es la persona que tú piensas ¿Claro? No, Julia está jugando contigo Y por Juan Manuel No hay Nosotros decimos Después no digas Que no Espera, aperte Adelante Está cerrado, hija Voy ¿Te interrumpo? Sí, está ocupadísima, no sabes Es que Lo que vengo a decirte es algo serio Ya no se puede bromear en esta casa Escucho Tu hermana se va a casar en unos días Y quiero que planeemos la boda ¿Lo dices en serio? Sí ¿Y qué opina mi papá? Está de acuerdo ¿Vas a ayudarme? ¿Eso quiere decir que sí? Sí Hola, princesa ¿Qué te pasa? ¿Que no, no, no me vas a saludar? Ah, sí Voy a llamar a mi mamá Sí Oye, oye ¿Qué te pasa a ti? Nada, ahorita le llamo ¿Segura? No te pasa nada Qué bueno que llegaste ¿Qué le pasa a Sandrita, eh? No sé ¿Por qué? La noté más seria que de costumbre Fíjate que últimamente está así Yo no sé por qué Pero está muy extraña Muy extraña No, le habrá dicho Papi, papi Qué bueno que ya llegaste Hola, cachorro ¿Cómo estás? Eso es ¿Cómo te has portado? Bien ¿Bien? Sí Eso es Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien ¡Oye! ¿Qué te pasa? Ay, ya, 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 ya No te enojes, ya No, 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 no te vuelvas a atrever a hacer eso Ya te hacen tus jueguitos, Juan Manuel No vuelvas a acercarte ni a besarme, ¿está claro? ¿Qué es por tu noviecito? Que a poco sí es muy celoso Mira, eso a ti no te importa Ya déjame en paz, Juan Manuel Ese tipo no te merece Juan Manuel, en unos días me voy a casar con Esteban Y no quisiera tener problemas con él Pues ese tipo no te merece Pero da la casualidad de que yo lo quiero, Juan Manuel Y por eso nos vamos a casar No, 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 no Con el que te vas a casar es conmigo ¿Qué estás hablando? ¿Por qué no lo entiendes? Yo siempre te he querido, toda la vida Pero yo a ti no Ya déjame ¿Por qué no me das una oportunidad para demostrártelo? Además, ¿qué futuro te espera al lado de ese pelagato? No, no voy a dejar que lo insultes a Manuel Por favor, vete Mira, entiéndelo Lo peor que puedes hacer Es casarte No quiero oír una palabra más de lo que estás diciendo Mira Tú eres mía Y punto ¡Hola! Mi amor ¿Qué hubiera decirte que...? No, no, no Julián, no tiene caso que sigamos disimulando Mi amor ¡Ya tú te callas! Esteban me besó a la fuerza Ay Esteban, por favor, mi amor Por favor, escúchame Esteban Eres un cobarde ¿Cómo te atreviste? En la guerra y en el amor todo se va al Julián Esto no te lo voy a perdonar nunca Guillermo Lo que yo te dije hoy en la mañana es totalmente cierto Yo te quiero Y te quiero mucho Por eso no entiendo ¿Por qué quieres alejarnos de ti? ¿Acaso yo ya no te intereso nada? ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo? ¿Cómo por qué, Guillermo? Nos estás mandando a vivir a Monterrey Lo hago porque nuestra situación ya llegó a su límite, ¿no? Y aquí en cualquier momento se podrían enterar de nuestra relación Y no quiero que Laura lo sepa Claro Entonces es mucho más fácil mandar lejos al amante, ¿no? Bueno Por favor, Lourdes Vamos a hablarlo A discutirlo, si quieres Pero Tomemos juntos la decisión No, hombre Ya, ya Deja de atormentarte ¿Quieres? Ya está bien Ya está bien A ver Te hago un masaje en la espalda ¿Eh? Guillermo Guillermo no estoy de humor Por favor No estoy de humor Ahorita Muy bien Entonces ¿Quieres que lo hablemos de una vez? ¿Eso quieres? ¿Lo discutimos de una vez? No No es eso ¿No? No ¿O prefieres Que nos vayamos a la recama? Ya decía yo que tanta belleza no podría ser verdad ¿De qué hablas? Adriana Dijiste que ibas a cambiar Y estás haciendo exactamente lo mismo de siempre Pues es que es peligroso andar en la calle de noche Cuando tú no llegas Me preocupo igual Pues no deberías Además Esteban es un hombre hecho y derecho Y se sabe cuidar solo Ya, Sergio A ver Hazme un ladito Eso no digo la verdad ¿Vas a pelear otra vez conmigo? Sabes que soy una persona Que no le gusta discutir Bueno De acuerdo Tú ganas Vámonos a dormir Vente Ojalá llegue pronto No te preocupes Te aseguro que ya viene en camino Ve tú Ahorita te alcanzo Voy a dejarle algo preparado Para que cene Julia debe estar que no la calienta ni el sol Ay, Juana No sabes No sabes el gusto Que me da Lo que me acabas de contar Es que ese tipo No pudo llegar En mejor momento Yo creo que si lo hubiera planeado No me hubiera salido También el numerito Bueno Lo que yo le metí en la cabeza También ayudó, ¿no? Ah, no, no, no Por supuesto que sí Pero necesito que le digas más No te preocupes Yo me encargo Yo creo que ya no va a haber boda Pues así yo ya tengo el camino libre Para conquistar a Julia Y yo a Esteban Ay, pues no sé qué le ves Pero, en fin Bueno, te dejo Que descanses Sueñas con los angelitos, Normita Adiós Nunca te había visto así de feliz ¿Y cómo quieres que esté? Mis planes vuelven por buen camino Tardo o temprano Voy a heredar la fortuna de Guillermo Bueno, me voy ¿Ya tan rápido? Sí, tengo cosas que hacer Mañana te veo en la oficina Llegas temprano, por favor Ay, qué bueno que ya llegaste Ya tenías con pendiente No, ¿por qué no? Ya te he dicho que Que no me tienes que esperar No es necesario No, no te tengo que esperar Para mí no es ningún sacrificio Además es la única forma De que me vaya a dormir tranquila Bueno, pues ya llegué Ya te puedes ir a dormir ¿Te sirvo algo de cenar? No ¿Te preparé algo riquísimo? De veras No tengo hambre ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? No, estoy más bien un poco Un poco cansado Eso es todo Está bien Gracias Hasta mañana Que descanses Lo peor que puedes hacer Es casarte No pienso oír una palabra más Pues tú eres mía Y punto No te me acercas No te me acercas No tiene caso seguir disimulándola Tú cállate Me besó la fuerza Mi amor No, no, no No, no No, no Esté 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 No ¿Qué tal? ¿Julia? Esteban Esteban Mi amor No, 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 no te me aceptes, no te me aceptes, no me toques Pues no tiene caso, seguís desidulando ¡Tú cállate! ¡Debes a la fuerza, mi amor! Si no me crees, pregúntaselo a Juanma Y con él puedes hablar de hombre a hombre No, no me interesa Por favor, no hay tosido que te lo quise Como fuera verdad, no, no me importa, no me interesa, no, no quiero saber nada Mira Esteban ¿Tú crees que yo quiero hacer todo esto para perjudicarte? Pero no es cierto No es cierto Lo que pasa es que Julia no es la persona que tú crees Ella está jugando contigo y con Juan Manuel No, por favor ¿Qué opinarías si te dijera que ella lo sigue viendo a escondida? ¡Debes a la fuerza, mi amor! ¿Por qué no la llamas y te disculpas? No sé, es que ya es tardísimo, ¿no? No, yo creo que mejor mañana la busco en el trabajo Y ahí me disculpo Bueno, pero no se te vaya a olvidar llevar unas florecitas, chocolatitos Eso nunca falla, maestro Sí, ya estoy más tranquilo Aquí es la cosa, gente Qué alegría vivir en la gran ciudad Donde nos vemos alegremente unos a otros, otros a unos Y así al infinito Yo quería saber ¿Qué fue lo que te hizo cambiar tu opinión? Porque, bueno, ayer dudaste de mí y... Dudé de ti porque... Porque siento que cada día te puedo perder por alguna estupidez Y justo estaba haciendo lo que más detesto Lo siento Recuerda siempre que para mí... Para mí tú eres el primero Y el único Perdón Perdóname Te perdono porque... A lo mejor si yo hubiera estado en tu lugar Y te hubiera visto besándote con otra mujer No sé, hubiera... Hubiera reaccionado igual o peor Pero eso nunca va a suceder Nunca va a suceder Ay, no te había contado ¿Qué? Bueno, parece que mi mamá y yo ya convencimos a mi papá Y que Adriana y Sergio pueden ir a la casa a pedir mi mano No, no lo puedo creer Parece que sí Dienes que pueden ir este fin de semana ¡Este fin de semana! ¡Qué maravilla! En cuanto ve a tu mamá le voy a dar las gracias A mi mamá y a mí, a mí no me vas a dar las gracias A ti te voy a dar todo Te voy a dar mi vida entera ¿Qué más quieres? No es posible, no es posible Oye, ya que andas por ahí Pásame más pan No es por nada Pero que te vean riquísimos estos huevitos Oye, papacito Tú no sabes que tiene Sandra ¿Qué tiene de qué? Pues es que últimamente la noto muy rara Ah, no, pues no sé Fíjate que vino Guillermo ayer Y no le dio mucho gusto que digamos Ni siquiera lo quise saludar Bien, dice el dicho Que santo que no has visto No es adorado A Guillermo lo ven cada venida de obispo Y cuando viene Se la pasa contigo Encerrado en la recámara ¿A qué viene todo eso, papá? Solo es un comentario Ahí deberías aprovechar Para sacarle dinero ¿Vas a empezar otra vez con lo mismo, papá? Yo voy a seguir mejor Levantando tu tiradero Porque... Oye, oye Piénsalo bien Sandra ya está crecidita Se da cuenta de las cosas A lo mejor por eso anda así Pudo haber descubierto algo Ojalá ella se sepa sacar provecho de la situación Bueno, mira Tráeme un poquito más de... De salsita esta La roja Te quedó riquísimo Oye, ¿qué es más importante, mi hijita? ¿La salsita o el tiradero? Buenos días ¿Cómo estás, Guillermo? Mejor no me preguntes Perdón Aquí, aquí tienes lo que me pediste Son las fotos del departamento de Monterrey Gracias ¿Te las muestras a Lourdes, no? Sí, claro Ay, mire Están muy bien, ¿eh? Están bien tomadas Pues... Ojalá le guste el lugar Y Lourdes se vaya para allá, ¿no? Ojalá Oye, por cierto Anoche Juan Manuel me dijo Que Julia había roto su compromiso Con el novio No, hombre ¿Qué va a romper? Pero si me acaban de obligar A aceptar a que venga la familia De ese patán a la casa A pedir su mano Oye, pero mi hijo estaba muy contento Me dijo que se pelearon ¿Sí? Sí ¿Seguro? Eso me dijo Juan Manuel Bueno, ojalá sea cierto En algo ayudaría Mira Yo no sé qué voy a hacer Alonso No lo sé Pero... Pero esa boda Esa boda no se va a realizar Oye, mamá ¿Hablaste con Julia hoy? Sí, en la mañana ¿Por qué? ¿Y no te dijo nada? Al grano Es que anoche Julia y Esteban Se pelearon Y me pareció escuchar Que habían roto su compromiso Ah, pues yo creo Que escuchaste mal Porque Gumaro Me acaba de decir Que tu hermana Vino por Max Para llevarlo al parque Y que ahí se iba a ver Con Esteban ¿Estás segura? Bueno, a menos De que Gumaro Me haya mentido Bueno, qué bueno por ellos, ¿no? Aunque yo no le creería nada A Gumaro Mami, ¿me dejas salir? ¿Ya terminaste con tu tarea? Sí ¿Por qué no le dices mejor A tu hermanita Que te acompañe, mi amor? Está enojada ¿Entonces sí? Ándale, pues Pero no te me vayas lejos ¿Eh? Y primero le das un beso A tu madre Y no me regreses tarde Porque no te quiero salir A buscar, Carlos Estos niños Estos niños Max Max Tengo que ir al baño Vamos y luego Hacemos cola de nuevo ¿Por qué no quiere Que se sube conmigo Mientras que usted va? ¿Quieres? ¿Quieres más? Ándale ¿Para qué le esperas? Anda Súbete con él Te va a gustar mucho Mi amor Max en este momento No está muy bien Y no puede hablar Pero Te lo encargo, ¿eh? Cuidado con los que se acerquen Ya vengo Hola, me llamo Carlos ¿Quieres que seamos cuates? Sandra, ven Quiero hablar contigo Jovencita, te estoy hablando Ven acá ¿Me puedes decir qué tienes? Nada Ya te dije Espérate, espérate Te estoy hablando Está bien No te voy a insistir Cuando tú quieras Me puedes decir ¿Mi papá tiene teléfono? ¿Teléfono? No te entiendo Sí No me lo podemos llamar Sandrita, tú sabes Que papá se está viajando Constantemente No tiene un lugar fijo Donde le podamos llamar ¿Y... ¿Y si algo pasará? ¿Cómo le avisas? Ven acá Ven acá, por favor, mi amor Nada nos ha pasado Gracias a Dios Además, tu papi Siempre nos está hablando Constantemente Él está pendiente De nosotros Tú no te debes De preocupar de nada ¿Por qué quieres saber Si tiene teléfono tu papá? ¿Necesitas algo? No 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 deberías, mi amor Alguien debería acompañarte siempre A veces no quieren No 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 Max y yo Nos hicimos cuates ¿Si te gustó la feria, Max? Bueno Si tenemos tiempo Te puedo llevar a tu casa Si no te vas solo Bueno Bueno A carrera entonces ¡Ale, pues! Tres, 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 mañana Vámonos, 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 vámonos Adelante Qué bueno que todavía te encuentro aquí, Esteban Necesito que vengas conmigo Para que veas una maqueta Del conjunto residencial de Guadalajara Ah, por supuesto Claro que sí, lo Lo alcanzo ya Vamos Sí ¿Y ya pronto va a hablar? Claro que sí Un médico ya lo está atendiendo Y él dice que es cuestión de tiempo Qué bueno Se ve que es buena onda Sí, él es buena onda Sé como tú, mi vida Porque Max necesita amigos como tú Qué bueno Vamos a ser amigos para siempre ¿Verdad que sí, Max? Mira, ahí está mi papá Chao Adiós Papá, papá Hola, Carlos ¿Cómo estás? ¿Qué vas? Muy bien ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a cambiar? Hay tantos elementos que nos hacen recordar Ruidos y pensamientos que no dejan de ignorar Que estás al otro lado de esta triste realidad Y si en nuestros sueños se me olvida la pasión Te pido Háblame de amor 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 Háblame de amor